Música Mira la champarrita, ya sé de hace no nos vemos Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos Y si no nos decidemos ¿Saben que la veo pasar? Parece que voy con ella Parece que veo la luna rogada de mirar sobre sus rodillas Voy a cortar una flor de tu huerto malucido Voy a cortar la mejor champarrita de mi vida Para ser correspondido Al cortar el mirasol se le da yo la ramita Que cosas tiene la voz chaparrita de mi vida Que hasta el sueño se me quita Te dijera como más y nos dieras platizando Te decías que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Soy de la peña más alta donde da temprano el sol Soy petita y no lo niego chaparrita de mi vida Y hoy si te subo de oro Música Música ¡Ahhh! ¡Ahhh!